Real, Real, Real Mamore Es el equipo de mis amores Azul y blanco son los colores Con muchas garras para triunfar Real, Real, Real Mamore Un pase largo y una gambeta Un tiro al arco como saeta Toda la hinchada que grita el gol Real, Real, Real Mamore De los penianos es el campeón Hoy ganaremos una vez más Con alma, vida y corazón Real, Real, Real Mamore De los penianos es el campeón Hoy ganaremos una vez más Con alma, vida y corazón Va a curar el Icaro A Nego de los deportes de Mato Real, 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 Real Real, Real Mamore Real, Real, Real Mamore Es el equipo de mis amores Azul y blanco son los colores Con muchas garras para triunfar Real, Real, Real Mamore Un pase largo y una gambeta Un tiro al arco como saeta Toda la hinchada que grita el gol Real, Real, Real Mamore De los penianos es el campeón Hoy ganaremos una vez más Con alma, vida y corazón Real, Real, Real Mamore De los penianos es el campeón Hoy ganaremos una vez más Con alma, vida y corazón De los penianos es el campeón Gracias por ver el video